A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy, lastimosamente, vamos a tener que topar, lastimosamente, repito, lastimosamente, el tema de lo poco que se cuidan las personas cuando hay feriados o cuando hay vacaciones de alguna cosa y lo poco que se cuidan y el impacto que va a tener en la salud de otras personas. Sí, lamentablemente, pues, es algo que yo creo que tiene algunas lecturas, tiene algunas interpretaciones, pero realmente sí llama la atención que la gente sea tan poco consciente. Que sea todo lo que ha sucedido, que no es de ahora, llevamos año entero en este problema y la gente todavía como que no aquilata real dimensión. Sí, y lo peor es que se llenan los hospitales, se llenan las unidades de cuidados intensivos de esas personas y las que se cuidan y las que evitan hacer este tipo de arriesgados comportamientos cuando necesitan el hospital, ya no lo tienen porque está lleno, están desbordándose. Eso por un lado. Por otro lado, estas mismas personas que aparentemente dicen que a ellos no les sucede nada, se transforman en una fuente de contagio importante. Van a sus familias, a sus conocidos, a su círculo cercano o simplemente a los que comparten un transporte público. Aumenta ese riesgo de que se infecten. Ahora, como tú decías, esto tiene varias lecturas y varias probablemente desde el punto de vista conductual explicaciones. Es decir, hay un agotamiento de la gente al confinamiento. Hay un agotamiento de la gente a la perspectiva de contagio y una especie de desborde de alegría, yo qué sé, de decir estoy vivo. Y por otro lado, también hay en otras partes, no solo aquí, aquí sí se han dado algunas muestras de cambios de conducta en la gente en cuanto a violencia, es más violenta la gente en las calles, en los encuentros de personas, en las riñas, y de ahí la enorme cantidad de víctimas que existen en riñas en nuestro país. Pero, no sé, las noticias internacionales también muestran cómo la gente está mucho más agresiva, irritable, y dando muestras de cambios notables en la forma de reaccionar ante situaciones, ¿no? Es un fenómeno social importante, diría yo. El mundo entero, al menos en los últimos 100 años, no había estado sometido a este tipo de restricciones, no había estado sometido a este tipo de riesgos. Como tú dices, yo comparto el criterio de que la gente está cansada. Puedo decirte a la gente como que le ha perdido el miedo o ya no le importa. Entonces están decididos a afrontar o simplemente a soportar lo que venga. Pero no se pueden pensar en que bien esa puede ser una decisión muy individual y está en la libertad absoluta de hacerlo, pero esa libertad yo creo que termina en los límites de la otra persona. El riesgo es que aumentan los contagios en personas que no han tenido los mismos comportamientos. Y eso es lo que me parece más importante. Sí, si yo quiero ir e infectarme y no cuidarme para nada, perfecto. Pero eso conlleva riesgo para otras personas. Eso sí me parece importante. Claro, las noticias internacionales muestran de que nosotros no somos, digamos, el país en donde se está transgrediendo una serie de comportamientos. En todas partes, especialmente la gente joven está en esta actitud de tenemos que vivir, esta es la vida que tenemos y si es que nos contagiamos, nos contagiamos. Pero claro, ahí y en esa edad a veces no se piensa lo que tú acabas de decir. Y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida y salir y bailar y qué sé yo, hacer lo que sea sin el cuidado que el resto de la gente exige, pide o sugiere para no contagiarme de una enfermedad que es potencialmente mortal. Pero si es que yo me contagio, probablemente esté dentro de este pequeño grupo de gente que tiene, más bien estoy dentro del grupo de gente que no se va a morir porque es apenas un pequeño porcentaje el número de gente que se muere. Pero sí contagio a otras personas que sí van a estar probablemente mucho más fácilmente llegando a ese pequeño porcentaje, es decir, los viejos de las casas. No solamente son los jóvenes los que se contagian, aunque las nuevas variantes al parecer están infectando a gente joven y de una manera grave también. Más agresiva inclusive. No, yo creo que los jóvenes quieren lucir, como te decía en algunas lecturas, voy a ver algunas interpretaciones, que quieren lucir, que han vencido la sensación de victoria, de que yo pude y yo pasé, no me he contagiado, si me contagié fui asintomático, si no fui asintomático no fue mayor cosa. Entonces eso hasta como que lo exhiben como una credencial de valentía. Pero yo sí creo que el problema básico está en lo que estamos repitiendo hasta el cansancio. Los contagios a las personas que sí son sencillos, que no están haciendo estas demostraciones de valentía y de que pueden vencer al virus. Ahora, al parecer en otras épocas, en otros siglos, cuando terminaban las pandemias, se producían estos conductas incluso masivas, masivas de bailes, de disfraces. Así al parecer nacen los carnavales también, y celebraciones a veces hasta exageradas, como haber terminado con la pandemia y ahora volvemos a la vida. Pero en este momento no estamos en eso, y se comportan como si ya se hubiera acabado la pandemia y hubiéramos terminado con esta amenaza y por lo tanto demostremos nuestra alegría de estar vivos. Claro, las crónicas de la última pandemia que se tiene documentada hace 100 años la gripe española justamente menciona eso. Pero al más del año, casi a los dos años de haber controlado, ya no había ningún caso. El riesgo había disminuido notablemente. Pero ahora, ni siquiera podemos decir pasó la parte aguda. Tenemos que la primera ola, la segunda ola, que ya está en la tercera ola, y la gente acaba de comprender que aún no salimos de decir el riesgo. Los países europeos están nuevamente pensando en medidas restrictivas un poco más. Pese a que tienen una amplia distribución de vacunas. También, ¿en qué nos dejan? Nos dejan a saber a qué atendernos. Hay que seguirse cuidando. Ha perdido sentido el cuidarse. También se puede pensar, tienen razón los que dicen no se cuidan y salga lo que salga. Son posturas muy individuales. Ahora, creo que también vale la pena mencionar el otro extremo, ¿no? Es decir, la gente que no quiere salir, pero ni la punta de la nariz a la calle, que se ha confinado dentro de su casa y no se expone y vive con miedo permanente a contagiarse de una manera que ya es pues de enfermiza, de una manera que está afectando su salud por no hacer las cosas de una manera más natural. no tomar sol, por ejemplo, que es fundamental. Sí, yo creo que ese tipo de reacciones sí arraian patológico definitivamente. Porque sí, una persona de avanzada edad, de 80 años, que no quiera salir entendible, pero hay mucha gente de medida mediana que, como tú dices, se ha confinado para un año sin pisar la vereda de la casa. Cada vez, pues, con más restricciones, con más temores y con más miedos. Yo sí creo que eso sí cae dentro del campo de nuestros pacientes, ¿no? Al menos una reacción de adaptación absolutamente inadecuada, ¿no? Y claro, es a esos dos grupos a los que quisiéramos dar un mensaje de que deben haber comportamientos que sean mucho más sanos. por un lado, cuidando la vida y la salud de otras personas, y por otro lado, no exagerando al punto de que está dañando la salud y la vida de sí mismo, ¿no? O sea, que esto va para largo y definitivamente va para largo. Yo creo que eso, la gente va teniendo eso más claro cada vez. ¿Y luego qué? Que tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que acomodarnos a un nuevo estilo de vida con todas las protecciones que hasta el momento se nos repiten hasta el cansancio, que son las que a parecer han dado algún resultado para evitar una mayor cantidad de contagios. Entonces uno tiene que ir acomodando la vida a las circunstancias, pero tratando lo posible de cuidarse y de cuidar al resto. No exponerse y de no hacer daño al resto. Ahora habrá situaciones absolutamente justificables que una persona haya tenido para no salir de su daño, por supuesto que las daño. Todo el tema de enfermedades y cosas así. Pero sin haber esos, sin haber ese tipo de situaciones, yo sí creo que alguna gente ha exagerado y ha tenido una reacción inadecuada totalmente. La semana pasada de una manera u otra hicimos una especie de apoyo y de información a las gentes que tienen la bondad de ver este programa en torno a las vacunas. Y felizmente veo con buenos ojos las noticias que dan el Ministerio de Salud de que más o menos al parecer está asegurada 18 millones de vacunas, incluyendo las COVAX, que es de apoyo internacional. Y que ya llegan nuevos lotes de vacunas porque estaban en la duda de si iban a poder recibir la segunda dosis, quienes habían recibido la primera, etcétera, etcétera. Y menciono esto porque también es doloroso ver cómo en nuestro país se han dado por denunciar datos de irregularidades en el manejo de las vacunas, pero tampoco somos la excepción. O sea, este tipo de comportamientos que también son como difíciles de entender, de interpretar, se repiten en muchos países, ¿no? Gente que quiere tomar ventaja de esta situación de tener una vacuna más pronto que otras personas. se acaba de dar en Perú, por ejemplo, se da en España, en muchas partes. Una noticia espantosa en Brasil, al parecer, les engañan a las personas diciendo que les ponen la vacuna y no les ponen y se guardan esas vacunas para ponerles a otras personas por fuera de las listas. Es decir, es horrible el ser testigo de este tipo de comportamientos que ya, pues, están rayando en la sociopatía, en la... en un comportamiento anormal también, ¿no? Un comportamiento casi, casi que raya social, como bien tú dices. Ahora, yo sí creo que también esto podría tener algunas lecturas, ¿no? La una es, sí, tengo tanto pánico que trato de yo protegerme y yo primerito y solo me preocupo por mí y que me pongan a mí la vacuna, no me importa el resto. Es una falta total de... con gente que en mi lado necesita. Y lo que es peor aún, abusar, aprovecharse del efímero poder político administrativo que pueda tener. Porque los casos han sido generalmente con personas que tienen cierto nivel de poder. Tienen poder. Entonces, pueden hacerlo. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas representaciones de sus mandantes, de sus electores? Lo pueden decir siempre en las campañas electorales. Ellos primero tienen que satisfacer sus necesidades. No se preocupan del resto de gente. Ahora, lo otro que tú mencionabas del Brasil, eso me pareció espantoso. Que hagan fraude, que no le inyecten, le den el pinchazo es una idea inyecta. Entonces, sí, es un comportamiento delincuencial, diría. Un comportamiento delincuencial para obtener ventajas económicas. Yo no creo que ellos se pongan esas vacunas, sino para negociarlas. Y ojalá aquí no se les ocurra seguir sus buenos ejemplos. Porque aquí también son los medios especialistas en seguir todo lo que vemos en televisión. Espero que eso suceda. Ahora, en cuanto a lo que decías y con toda la razón de que es esta beneficiarse de ese, de esa posición privilegiada que tienen algunas personas para tomar ventaja en relación a otras, también ocurre en los países, ¿no? Es decir, hay países que de una manera u otra han acaparado con las vacunas versus los países pobres que estamos en una especie casi casi de rogando que nos manden unas pocas muestritas más, pues, ¿no? Es terrible que el egoísmo no se ve solamente a nivel individual, sino se puede ver a nivel de países, ¿no? De países grandes versus países chicos. Claramente, la Unión Europea compra y cada vez sigue comprando millones de vacunas. Creo que todavía recién ha llegado un primer lote y no de las vacunas que compran en otro lado, sino de las que al parecer no les han comprado en otro sitio. Y eso, pues, también es otro comportamiento criticable, aupado por la misma gente que ostenta poder, o sea, dirige un país poderoso, pero también tener ese tipo de comportamiento. Los países desarrollados, los países medios de desarrollo no tienen esa capacidad económica y entiendo que sus gobernantes tampoco tienen capacidad de negociación. Porque sí, a lo mejor los reciben muy cortesmente, pero nada más que eso. Yo no creo que sean efectivas las gestiones que se hacen. Y si es que eso sigue así, la vacunación va a llevar un par de años más. claro, se va a alargar porque nos van, nos están llegando de a poquitos las vacunas, ¿no? Ahora, dicen que ya para para este año sí tenemos los 18 millones, yo ojalá, ojalá sea así en un en un año de cambios de gobierno y demás que ojalá, ojalá se tenga previsto que tenga una continuidad un programa de vacunación nacional. Porque incluso ahora hay la preocupación de que las otras vacunas, las normales, la pentavalente, por ejemplo, que necesitan los niños, está escasa o no ha llegado o no hay suficiente. Entonces, es terrible para pero no no queremos preocuparles a nuestros amigos televidentes. Más de la cuenta. Más de la cuenta, más de lo que de lo que ya estamos y más bien esperar o confiar que tengamos más bien las vacunas suficientes para que la mayor parte de la gente pueda vacunarse y beneficiarse de eso. Yo creo que el cambio de gobierno se lo podría ver con una lectura aparentemente positiva. ¿Por qué digo esto? Porque tradicionalmente en nuestro medio gobierno trata de hacer todo lo contrario de lo que ha hecho el anterior y trata de quedar mejor inicialmente al menos. Entonces, yo creo que cualquiera de las tendencias que gane y entre al gobierno en mayo va a tratar de demostrar lo que ellos sí han podido hacer y van a tratar de mejorar la situación en cuanto a la administración de vacunas. Ojalá no me equivoque, ojalá sea así. Y eso es beneficio a la gente. Ahora, la mayor parte de los contratos ya están hechos, ¿no? Es decir, las compras de vacunas y demás ya están hechas y por eso decía ojalá que lleguen todas las que dicen que ya están de una manera u otra aseguradas que serían 18 millones de vacunas con lo cual se inmunizaría alrededor del 60% de la población del Ecuador. Bueno, si se logra hacer eso en este año yo creo que estaríamos muy bien. También hay otras vacunas con las cuales al parecer no se han negociado o al menos no han trascendido las negociaciones de las vacunas rusas a las vacunas chinas no se dice nada. Sé que qué lectura dará eso si es que están de preferencia. Tal vez en otros países han negociado por ese lado y a lo mejor están bastante más, bastante mejor atendidos porque hay menos demanda de esas marcas de vacunas. Bueno, al menos inicialmente la vacuna de AstraZeneca parecía como una de las más sólidas, más factibles de mayor investigación, publicaciones en revistas internacionales y demás. Entonces fue una de las primeras con las que se hizo contratos, digamos. Pfizer después demostró ser una de las más efectivas y más rápidas en lograr fabricar la vacuna. Aunque las condiciones a veces son difíciles del manejo de la vacuna en sí por las temperaturas, pero en cuanto a confiabilidades al parecer una de las mejores. Entonces sí, de la China y de las rusas hemos tenido más bien poca información porque también se ha publicado poco sobre esas en las revistas médicas a nivel internacional. Bueno, pero poco ese es el comportamiento de este tipo de países, como que no son muy abiertos al mundo en ciertas cosas, pero ellos han hecho, yo creo, las mismas pruebas y las mismas seguridades y han vacunado a su población en grandes cantidades, no son malas ni que sean menos eficaces. Bueno, por ejemplo, el Ecuador no participó en los estudios previos, pero otros países como Perú y Brasil han participado de los estudios, entonces recibieron y tuvieron preferencias en recibir los lotes de vacuna. Pero bueno, todas estas cosas son las que diaria día a día nos preocupan, yo creo que a todo el mundo les preocupan, hay que tener fuentes de información adecuadas, continuar cuidándose, utilizar la mascarilla que hasta el momento es la mejor vacuna que tenemos y tener distanciamiento social y utilizar la mascarilla es al parecer la mejor forma de cuidarnos y cuidar a otras personas. Y es evidente que toda esta tensión permanente en que vivimos afecta a la salud mental y estamos viendo una afectación. Y es por eso que en este programa nos referimos también a estas cosas, todos estos fenómenos sociales, fenómenos de masas, epidemias, pandemias, evidentemente que afectan a la salud. Para que la situación vaya volviendo a causas más amistosas y nuestra salud mental también pueda tener un respiro. Ya llevamos un año sobretensionados también. Sí, para mantener la salud mental hay que seguir haciendo ejercicio, dormir las horas adecuadas, evitar los tóxicos y pensar positivamente. Nos vemos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana, amigos televidentes. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. de sus